El suceso ocurrido en este video se trata de algo 100% real que me compartió un seguidor. Recuerden que si son miedosos a este tipo de casos, les recomiendo no ver el video. Free Fire hasta el día de hoy sigue siendo un lugar realmente misterioso y como prueba de lo que les menciono, existe en internet y redes sociales múltiples videos donde precisamente se aprecian cosas muy extrañas y sobre todo perturbadoras. Y dentro del amplio juego llamado Free Fire existe un lugar en específico el cual se ha ganado la gran fama de tener constantes apariciones de seres inquietantes. Te estoy hablando de nada más y nada menos que de entrenamiento. Sitio donde hay muchas pruebas de que en realidad logran hacer presencia seres paranormales. Y en esta ocasión, tengo la oportunidad de mostrarte un escalofriante caso enviado por un seguidor al estar jugando Free Fire. Pero antes de comenzar, les recuerdo que me apoyarían bastante si dejan su me gusta. Además, si todos los que miran este video se suscriben, podremos llegar pronto a los 300.000. Una vez dicho eso, daría inicio con el caso de la niña maldita de entrenamiento. El perturbador caso de Free Fire que te estoy por relatar le sucedió a un seguidor al querer tener muchas horas dentro de la modalidad de entrenamiento. Mencionar que el nombre del chico es Adrián y en sí lo que sucedió sería que él estaba muy obsesionado con realizar retos dentro del juego. Como tal, desde que salió Free Fire, él se enamoró por completo del videojuego. Por lo que además de jugarlo, consumía contenido del Free Fire con bastante frecuencia. Y entre todo ese contenido que Adrián miraba, pudo ver que había una sección o temática que varios creadores o youtubers realizaban con respecto a este juego. Te estoy hablando de retos dentro de Free Fire. Los retos que él miraba, en realidad, eran muy variados. Pero comúnmente, veía que los retos tomaban bastante tiempo. Entonces, él empezó a hacer los mismos retos que hacían los creadores. Con el fin de entretenerse aún más con el juego. Realmente, al inicio, solo realizaba retos muy sencillos en el Free Fire. Retos que no significaban ningún peligro para su salud. Sin embargo, conforme iba cumpliendo con los retos, se daba cuenta que ya había hecho la mayoría. Entonces, empezaba a aburrirse de hacer los mismos una y otra vez. Por lo que decidió hacer sus propios retos. Los cuales serían mucho más extraños que todos los demás que había visto en internet. Primero, sus desafíos era el subir a heroico en el menor tiempo posible. Lo cual, seguía siendo divertido. Sin embargo, poco a poco, eran cada vez más raros y peligrosos. Uno de los más peligrosos que logró hacer dentro del Free Fire. Fue jugar por horas seguidas en sitios peligrosos. El más peligroso, sin duda, fue uno que había hecho en el cementerio. Pese a que esos retos, en verdad, sí eran muy peligrosos. Realmente, nunca le había pasado nada que lo afectara. Por lo que él continuó subiendo la dificultad de los retos del Free Fire. Sin embargo, hubo un reto en específico. El cual, sí que fue bastante peligroso. O más bien dicho, perturbador. Como tal, el reto que llevó al chico a esa situación consistía en simplemente jugar dentro de las modalidades por 24 horas seguidas sin parar. Es decir, se metía a Battle Royale y jugaba por 24 horas sin salirse o cambiar de modalidad. Y así, le fue haciendo con las otras modalidades. Tales como duelo de escuadra, lobo solitario y demás. Pero justamente, cuando quiso intentar en entrenamiento, esos retos de las 24 horas en una modalidad de Free Fire, pudo experimentar un suceso realmente inquietante. El día en que él inició el reto, fue un fin de semana. Siempre, este tipo de desafíos los hacía en esos días. Ya que el ocupar todo un día, debía quedarse toda la noche despierto jugando al Free Fire. Entonces, comenzó con el reto a las 10 de la mañana del día sábado. Y para terminar o cumplir con el reto, debía dejar de jugar hasta el domingo, exactamente a las 10. Las primeras horas realmente fueron muy sencillas de cumplir. Ya que en entrenamiento, al ser un sitio con tanta variedad de actividades, era casi imposible el hecho de que se aburriera. Lo único, realmente negativo, de hacer el reto, de las 24 horas en entrenamiento, era que después de las primeras horas de jugar, se quedaba durante un buen tiempo, solo, sin ningún otro jugador. Durante esos momentos, sí que era bastante fastidioso. Y aunque ustedes piensen, que podía dejar el celular ahí, sin jugar realmente, no podía hacer eso. Ya que parte del reto, de las 24 horas, era estar jugando, sin parar. Como sabrán, realmente las partidas de entrenamiento, sí tienen cierto tiempo. Una vez que pasa dicho tiempo, el juego, termina por sacarte, de la modalidad. Obviamente, debía meterse nuevamente, a la modalidad, para que siguiera contando el reto. Entonces, así estuvo por varias horas. Jugaba al inicio de las partidas. Se aburría cuando se salían todos. Era sacado por el juego, y volví a entrar. Al inicio, pese a que en momentos se aburría, no había pasado nada absolutamente interesante. Sin embargo, el seguidor, logró mencionarme, que para cuando era la madrugada, empezó a notar varias cosas, muy raras, dentro de entrenamiento. Primeramente, recuerdan, que les decía que en este modo, te sacaba después de un tiempo. Pues extrañamente, en la noche, el juego, no lo sacaba de entrenamiento, como se supone, que debía de suceder. En ese momento, él, sí que no entendía, que pasaba. Pero igual, solo pensó, que era un error del juego. Entonces, él siguió jugando. Para ese momento, ya estaba completamente solo, en entrenamiento. Por lo que para perder el tiempo, decidió irse a la parte social. Cuando entró, empezó a sentir como escalofríos, sin ninguna razón. Ya que en realidad, él se encontraba en su cuarto, sin nada abierto. Y después, de estar dando vueltas, quiso irse a la parte, donde hay coches, para conducir, y jugar un rato, ahí. Pero cuando entró a esa zona, empezaría a escuchar un ruido, como de un pitido de un vehículo. Como si algún otro jugador, estuviese usando el coche. Le pareció raro, ya que él estaba solo. Entonces, fue a buscar, donde provenía el sonido. Sin embargo, nunca, logró encontrar algún otro jugador. Pero justamente, en ese instante, pudo notar, que se había conectado otra persona. Él se puso muy contento, ya que podría hacer algo, con ese otro jugador, para no aburrirse. Entonces, se fue a la zona central, donde aparecen los jugadores. Y cuando llegó, se sorprendió bastante. Ya que pudo notar, que era el skin de una niña. La cual, llevaba el nombre, de Ana. Debo mencionar, que Adrián, en ese momento, no conocía, absolutamente nada, sobre lo que se dice, de entrenamiento. Ya que en ese entonces, no consumía nada, sobre el terror. Aunque después de esta experiencia, empezaría a consumir mucho, contenido perturbador. Debido, a que no conocía, sobre esta perturbadora niña. Él empezó a hablarle, como si fuese otro jugador común. Pero inmediatamente, notó comportamientos, muy raros, en ella. Ya que en todo momento, le pedía su ayuda. Además, que todo el tiempo, le pedía sus datos personales, como dirección de casa. Obviamente, el chico, no daba nada, de su información. Ya que sabía, que eso podía ser peligroso. Sin embargo, si le preocupó, el que estuviese pidiendo ayuda. Pensó, que quizás, podría ser algo, muy serio. Entonces, la niña de entrenamiento, le pidió al chico, que saliera al lobby. Ya que quería hablar, con él, ya que necesitaba ayuda. Él inmediatamente, se olvidó del reto, de las 24 horas. Ya que en serio, pensó que en verdad, Adna, ocupaba ayuda. Pero debo mencionar, que eso, fue un grave error, al aceptar su solicitud. Y además, hablar con ella. Ya para cuando estaban en el lobby, el chico le preguntaba, que le estaba pasando. Que por qué estaba pidiendo ayuda. Entonces, Adna prendió el micrófono, y empezó a llorar. El chico, seguía insistiendo, para saber que le estaba pasando. Pero ella, no paraba de llorar. Sin embargo, de pronto, paró de llorar, y le dijo. Necesito que me ayudes. Estoy debajo, de tu cama. Y bueno amigos, llegamos al final de este video. Si les gustó, no olviden dejar su like, y suscripción. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!